bienvenidos a este vídeo que empieza como pueden ver con un game over de un juego que me encontré hoy y lo estuve probando este tiempo no me dio muy bien pero lo voy a grabar grabar igual para que ustedes vean de que se trata bueno esto es GUN BLOOD BLOOD un juego que es lo que probé tiene mucha sangre pero como que me gusta y ahí no hay webcam porque traté de grabar con webcam y me produjo el lag horrible entonces empieza el juego y hay que elegir un personaje yo elegí este tipo me gustó y esto es para disparar hay que mover el mouse a la cámara de bala bueno al tambor del revólver 3 2 1 FUEGO hay que otra parte van a ver un tipo de transaguinario el juego para volverse loco 3 2 1 FUEGO y ahí recién rebota una bala y un bonus de ronda dispara las botellas no dispare esa vez si te de ella mierda buena oye una sola siguiente 3 2 1 la bala más rápida de youtube no tan rápida no es señorita tengo queخ i m sorry la mujer pero mire este queên un trajecito demasiado lady gaga ale 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 j�로 ha 101 va a ser cortito 3 otra vez vamos 1 pero lo necesario tengo 1 2 3 4 5 6 botellas de vino por agua de mierda 1 1 ¡wow! ¡oh! ¡oh! ¡ay! ¡perdón! ¡2! ¡1! ¡ah! saqué el mouse ¡ah! ¡3! ¡2! ¡1! ¡fuego! ¡toma! 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 ¡2! ¡1! ¡Headshot! 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 ¡no tiene sentido! ¡son solo 6 balas! ¡Me tragué! ¡no sé cuántas balas! ¡¿qué se trago? ¡2 balas de headshot! ¡disparo a los pájaros! ¡el día 4! ¡no está mal! ¡ahora! ¡bueno! ¡toma el golpido! ¡7! ¡7 de 9 rounds! Otra mujer Es difícil saber si gané o perdí Hasta ahora no he perdido ninguno, pero si pierdo tengo que empezar de cero Y se va aumentando la dificultad Mira, mira, mira Ya perdí Ahora lo voy a intentar de nuevo Toma No, juro Oye, toma Round 3 2 1 Toma Toma Es el momento en el que no se olvida que hay que ser un caballero con las mujeres Y el borrachín de nuevo Oh... Trabajante el pie torpe 2 1 ya este fue el que me pasó lo último pero miren como le molé la cabeza un montón de cesos están picando y la sangre chorreando 3 pobre gente por favor este fue el que perdí casi ya ahorita he tomado segundo round ese tipo de headshot tipo de la botella de la vez oye me aburriste lo hice a D&D mira el llanero solitario desgraciado otra vez tu señor con la cubriéndose la se me olvidó lo que iba a decir va, perdí ok, no me fijé bien así que eso va a ser el final de fotografía va a ver quién ganó y quién perdió no, 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 no ahí tení segundo segundo mierda no, 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 no toma aguas aú au bueno, por poco hago tres seguidas dos que alejandro El borrachín Ya A ver si me equivoco Wow Buena Buena, buena, buena El abran Lincoln Oh, shit Se van a la mierda, po Dos, uno Ya, un intento más Dos, uno Headshot Dos, uno Oh, headshot, headshot, headshot Headshot, headshot, headshot Headshot, headshot Headshot, headshot, headshot Headshot, headshot Headshot, headshot Headshot, headshot Headshot Este tipo ya me murió, toma Eh, llanero solitario Toma Eso por no superar a los titanes del pacífico Y por arruinar a Johnny Depp Que, y eso no, y eso no lo digo yo, lo dice la crítica Lady Gaga Ok, creo que ya no soy el mismo El borrachín Puta Habrá Lincoln Toma Toma Quiero por lo menos llegar al último round Toma Segundo Segundo Oh Andate la mierda ¡Cuál es el 60%! ¡Mira! ¡Cinco del 60%! ¡Viene 60%! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Claro! Y todo se limpia en la sangre menos yo Para la ave ¡Disparen al tipo mejor! ¡Jajaja! Rousey te lo es ¡Wow! ¡Perfecto! Lo es, me hizo daño ¡Oh! Ese es difícil ¡Buena! Disparar los cuchillos ¡Oye! ¡Mira! ¡Son desgraciados los del bonus! ¡Oh! ¡Este es el último! ¡El último! ¡Oh mire! De negro, todos bien forrados Se creen guapos y todo eso ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma! 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 ¡Hay quien! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! Y en menos de... ¿Cuánto llevo? ¡10 minutos! ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Ya! ¡Tito! El que quiera probar este... ¡Ahí el título! ¡Gunblood.com! ¡Ya! Algo breve Todo por hoy Ya hay que seguir con Tomb Raider y Wolfenstein Así que yo me voy Adiós Mierda, ¿no? Que del pollo Mierda, ¿no?